Hoy me cuido de mis enemigos, miro muy bien por donde es que camino, que no es lo mismo en nadie confío, prefiero quedarme solo, humilde como siempre he sido. Haciendo otro día, paro bregando por su cría, humilde porque él es así, la ley no le intimida, pa' echar pa'lante a su familia, en guerra aquí se va a rendir, él trata de aguantar la sociedad que no conoce, acostumbrarse a ser guerrero y nunca estar conforme, siempre un lío, por lo del nadie se preocupa, con su vida va a tentar. Hoy por ti, mañana por mi, antes si no había, se bregaba como se haré, saldo si, me saldas a mi, como se matas el dinero no se entrega, es así, cuido por ahí, hay muchos amigos cuando las cosas están buenas, siempre allí, es la vida aquí, aquí te rompe las reglas. Correlo, esto parece raro, vamos a acabar, ojo por ojo, diente por diente, la melodía está en la calle, sangre de mucha gente inocente, sigue corriendo. Esto es sencillo, no simplemente corres por la mía, nos te hacemos correr. Ojo, aquello es mío, el marzo, este bloque es mío, y me pagan rentas enemigos y panas míos, donde hemos crecido. Ojo, eso es solo que se río, ya nadie trabaja, la peste está baja, y todo este poco del tío que por lo cual ya se me raja, esto es un arma de doble navaja, y como no hay miedo a morir, detrás fue el oño y la caja. Las seis de la tarde, el ambiente huele a sangre, hoy se muere un hombre, y no se sabe su nombre. ¿Y tú te crees que llegue aquí pa' que me mate un bobo? Si yo he guerrero por lo mío, como grito, loco, sobo. Yo te divino y me robo, porque si yo no te robo, pero con el cabo los ojos, aquí me tienes de frente, te traigo un largo en los dientes, talán mío. El agua me está caliente, vamos, háblame, mírame, dime cómo se siente, morir de frente a tu gente. Arranca con su nota endemoniado, un error perdona, pero cuando es traicionado, la hambre de vengan, se le pone el cerebro alterado, y de ver peligro, sangre está acostumbrado, es como una bomba de tiempo amedrentando a los soldados, mejor morir de pie que vivir arrodillado. Filtro a la mafia, todo lo pilla temprano, vestido de negro, parece el diablo. Usted tiene hijos igual que yo, igual que él, igual que él, igual que el otro. Oye, ahí arriba hay un río, se vigila cada paso que damos, tranquilo. Oye, esto es Doble O White Record.